La semana pasada se dio a conocer que supuestamente el esposo de Liliana Arriaga, conocida como la Chupitos, recurrió a una mujer para que hiciera un trabajo de brujería a la comediante. La semana pasada se dio a conocer que la noticia fue cierta. La noticia fue cierta. La mujer de su hijo, pues para Tizoc Valencia era un estorbo. Luego de que se diera a conocer dicha información, los fans de la pareja no lo podían creer, y no pasaba de ser un simple chisme, pero resulta que uno de los periodistas con más credibilidad en el mundo del espectáculo confirmó la noticia. Durante el programa de primera mano, Gustavo Adolfo Infante dijo el marido de la Chupitos confirmó los rumores en una llamada que le hizo a la comediante para que hablara sobre el tema. El día que salió la revista le marqué a la Chupitos para que me contara y resulta que iba junto a él Tizoc en el carro y puso el altavoz y dijo, respóndele cabra. Gustavo Adolfo Infante se arriesgó a sacar a la luz dicha información, pues al final señaló, ¿Por qué te estimo, no puedes seguir durmiendo con el enemigo? Conte lo que sé y disculpa si aquí acaba nuestra amistad. ¿Qué opinas? Fuentes, la neta noticias y tv notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!